Fiscalía continúa con las indagatorias respecto a la denuncia de abuso ocurrida en el balneario Las Cañas el pasado día viernes y madrugada del sábado. Según la información que ha trascendido, ya la fiscal Gabriela Godoy tiene en su poder el informe médico forense y daría cuenta que no se detectó daño físico en el cuerpo del adolescente de 14 años. Han sido citados a declarar varios testigos y los acusados por la joven, que además ya fijaron su abogado defensor. También se ordenaron otras pericias por parte de Fiscalía que serán determinantes, como por ejemplo el resultado del informe de la psicóloga, que en este caso vendrá desde la capital del país. Luego, con todos los elementos sobre la mesa, la fiscal Gabriela Godoy, o en su defecto Federico Martínez, resolverán sobre la formalización del caso. Si la pericia del médico forense hubiera determinado el daño físico, se hubiera procedido ya mismo a la formalización de los indagados. Por el momento, y pese a la solicitud de entrevista por parte de los medios, las autoridades de Fiscalía y también las policiales han decidido mantenerse en silencio hasta que se aclare definitivamente el hecho ocurrido.